Nosotros somos un grupo de jóvenes que solamente queremos libertad. ¡Libertad! ¡Libertad! La gente se está muriendo, la juventud... Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en Venezuela Hoy, desde los estudios de Radio y Televisión Martí, en vivo y directo, para analizar los eventos que están ocurriendo sobre Venezuela. En la ONU, Latinoamérica sigue con la palabra Venezuela en su agenda, siguen hablando de ello. Ayer el presidente Iván Duque creo que tuvo una intervención magistral, de eso vamos a hablar el día de hoy. Pero la noticia para empezar, señores, es las nuevas sanciones que ha emitido el gobierno de los Estados Unidos. El presidente Donald Trump ha puesto un cerco a los chavistas, entre ellos a los viceministros, a los ministros y sus familiares, a cada uno de ellos, para que no entren a Estados Unidos y los que estén aquí vayan a tener que recoger sus maletas e irse. También están incluidos en esta orden oficiales del Ejército, policías y guardias nacionales y todos con sus respectivas familias directas, primos, sobrinos, hermanos, cuñados, concuñadas, etc. Miembros de la ilegal Asamblea Nacional Constituyente también están en estas nuevas sanciones, e incluso extranjeros que apoyen o actúen en nombre del régimen y sus familias. Con esto vamos a comenzar. Mi panel está compuesto hoy de una diversidad de nacionalidades. De Colombia, Sula Klein, activista política. Gracias por estar nuevamente con nosotros. De Cuba está Carlos Martínez, exdirector de Radio Mundo, y también está Ronald Marcano de Venezuela, abogado. Ronald, estas sanciones eran esperadas. Estas sanciones permitirán ver un poco de justicia, sobre todo a esos familiares que desafortunadamente, aunque no hayan sido responsables directos, pues están disfrutando del dinero robado de Venezuela. ¿Cómo la revisas tú esa decisión? Totalmente positiva la acción del presidente Donald Trump. cuando mucho se especula que ha bajado el apoyo del presidente de los Estados Unidos para con el presidente encargado, Juan Guaidó. Vemos dos acontecimientos ayer, tres acontecimientos súper importantes el día de ayer. Primero, la reunión que convoca el presidente de los Estados Unidos con todos los líderes de la región. Es decir, todos los líderes. Y esto es muy importante. Lo que ocurrió ayer es post de la reunión de cancilleres y la declaración del TIAR como tal. Ayer fue una reunión del presidente de los Estados Unidos como primera potencia del mundo con todos los líderes. Y estas sanciones van a endurecer todas las políticas internacionales en contra de la dictadura. ¿Qué dice Carlos Martínez? Yo confío plenamente en la posición del presidente Donald Trump, pero no estoy de acuerdo, y tengo que decirlo así, porque hay muchas cosas que está diciendo, no las que está haciendo. Pero hablemos de las sanciones. Estas nuevas sanciones. Las nuevas sanciones están espectaculares. Las nuevas sanciones son muy buenas, pero lo que hace falta ver si se cumplen. El problema no es ese, Alejandro. No, no, pero mira, lo que pasa aquí con Trump es que él estuvo, no sé si se acuerdan que vino aquí a FIU y le habló a la comunidad venezolana en Miami. Le hizo ciertas promesas que hasta el momento no se han cumplido. Ahora, tenía que sacar con algo, porque acuérdense que el próximo año son elecciones. Eso él necesita tener... Es decir, que si yo prendió medidas populistas... Esas son medidas populistas para que... No, 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 para nada. Primera vez que un presidente de los Estados Unidos convocó un exilio dentro de los Estados Unidos de América para la red de la mano. Yo te entiendo, era el momento. El problema fue que se demoró. Presidente, jamás has visto en la historia de los Estados Unidos de América. Un presidente jamás había convocado el exilio a un exilio. Víctima de una discusión. Pero mira, mira, escúchame, yo estoy de acuerdo con las sanciones. Lo que te estoy diciendo es que se demoró para tomar la... No, 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 para tomar la decisión de la zona. Pero esto no podemos quedar de populista. El presidente de los Estados Unidos cuando ha logrado una coalición internacional inédita. No, 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 no te estoy diciendo que es populista. Lo único que yo no estoy de acuerdo. Pero aquí estuvo en FIU y estuvimos ahí. Y bueno, ayer tuvimos el presidente de los Estados Unidos encabezando una reunión con todos los líderes del mundo. ¿Y cuáles eran los temas? El calentamiento global. Y que el calentamiento global no era la situación de Venezuela. Lo que te digo es que tuvo que esperar al límite, que Venezuela llegara al límite. Ahí es donde vamos. Que el presidente interino Guaidó perdiera un poco de credibilidad para tomar en la mano y decirle, mira, aquí está la límite, aquí están los 52 millones. Déjame decirle una cosa. El presidente no perdió, no esperó que Guaidó perdiera su estatus. Guaidó perdió su estatus porque simplemente no se viró nunca para el presidente. ¿Pero cuál estatus? El presidente de los Estados Unidos tiene nombre y apellido. Pero es que si ayer veíamos del lado derecho al canciller de Guaidó y del lado izquierdo del presidente de los Estados Unidos. Simplemente, simplemente, el presidente de los Estados Unidos esperó siempre que Guaidó lo mirara a la cara, le pidiera con nombre y apellido que tiene Donald Trump y le dijera simplemente yo necesito tu ayuda, yo necesito tu intervención. ¿Pero por qué hay que llegar ahí? ¿Por qué hay que llegar ahí? La gente se está muriendo de hambre, no hay medicina. Lo sabemos, pero Guaidó solamente. ¿Por qué Guaidó tiene que decir, mira, señor presidente, no se puede? Porque la soberanía de las naciones y los países, está el tratado del TIAR, está todo eso que se ha creado, porque yo sé que eso es beneficioso para Venezuela. Señora, pero le voy a decir algo, le voy a decir algo, es beneficioso para Venezuela, pero ahí hay un proceso, ahí hay una soberanía de un país que hay que respetar. Pero además de eso, además de eso, Guaidó solamente se refería al grupo de Lima, Guaidó solamente se refería a otros lugares, nunca se refirió directamente a los Estados Unidos para pedirle. Por favor, pero es falso, eso es absolutamente falso, porque todo se crea gracias al apoyo del presidente de los Estados Unidos. Fíjate que al grupo de Lima no pertenece, no pertenece al grupo de Lima, no pertenece a los Estados Unidos y siempre se recibe a ellos un comisionado, nombrado especialmente por el presidente de los Estados Unidos para el caso de Venezuela. Lo importante son las acciones contundentes. Ayer veíamos a la subsecretaria de Estado, Carrie Philippine, en Nueva York, en una misa en homenaje a Fernando Albán. La veíamos llorar porque escuchaba el relato de cómo fue asesinado Fernando Albán, un concejal venezolano, asesinado por la dictadura, en el marco, y es muy importante, el marco de la asesión de las Naciones Unidas, porque Fernando Albán fue asesinado por haber estado presente el año pasado en la asesión de las Naciones Unidas. Es importante recordarlo. Vamos a recapitarlo un poco para darte la palabra. Tú tienes la posición de que ha faltado un poco de tiempo a la administración Trump para tomar las medidas, pero hemos visto que la administración del presidente Donald Trump ha emitido varias sanciones. Tu posición, Carlos, en este sentido es que tiene que haber más efectividad, pero ¿no es necesario esto previo a que haya otro paso como el TIAR, que ya fue aprobado recientemente, el mecanismo? Mira, todas esas cosas se han aprobado ahora y yo estoy muy de acuerdo con eso y estoy de acuerdo con las sanciones. Lo que sucedió fue que el Donald Trump, o sea, vamos a hablar del gobierno de los Estados Unidos, le dio suficiente tiempo a Guaidó para que reflexionara y supiera para dónde iba a ir. Y lo que estaba diciendo Marcán, que eso es falso, yo digo que no es falso. Simplemente. ¿Sabes cuántos temas tiene Estados Unidos hoy en día, Arabia Saudita? Todos los temas internacionales y la política interna. En fin de hora de unas elecciones presidenciales que un presidente de Estados Unidos siga en el tapete el tema de la dictadura venezolana, eso es inédito, eso nunca ha ocurrido. ¿Qué cuestionas? Yo no estoy cuestionando a Guaidó, yo no estoy cuestionando al presidente de los Estados Unidos, estoy cuestionando la amorosidad de Guaidó para dirigirse a quien tenga que dirigirse. Ha sido amoroso, pero tenemos que avanzar, ¿cómo avanzamos? Alejandro, es que hay un problema, el presidente interino Guaidó no tiene un liderazgo, no tiene algo concreto. Lo que pasa es que la gente venezolana, escúchame, estamos hablando de Guaidó en este momento. De su agenda, tú te refieres a su agenda para el cese de la usurpación. No tiene a la gente toda en una misma línea, es como cuando tú vas por un lado, el otro por el otro, el otro por el otro. Eso es cierto. Hay un desorden en cuanto al liderazgo ahora, él no se la cree él mismo, él no tiene las palabras adecuadas para decirle a Venezuela, miren, síganme que esto es lo que yo propongo, esto es lo que vamos a hacer, y esto así es como lo vamos a hacer. Es como cuando tú en una casa no tienes un marido que dirija el barco en tu casa. Es inédito, es inédito, en la historia de la región, tener una dictadura alzada en armas con grupos terroristas como la FARC, el ELN, alojado y financiado por la dictadura venezolana y que está un presidente encargado ejerciendo la presidencia. Veíamos un hecho donde los diputados del Partido Socialista Unido de Venezuela se incorporaban a la Asamblea Nacional reconociendo a su presidente. Pero es que siempre le ha sabido, Alejandro, que ellos son apoyadores de la FARC, que ellos son apoyadores del ELN, que ellos son apoyadores de las ventas de drogas en narcotráfico. Pero en esta oportunidad hay pruebas en la 128 página de 200. El presidente Iván Duque ayer dijo en su sesión de las Naciones Unidas que tenía la Fuerza. Porque el presidente se cansó y dijo, tengo que denunciar esto ante la comunidad internacional. No dejan hablar, el puesto del medio siempre es más difícil para que hablen. A ver, ¿cuál es la mella que le ha hecho Juan Guaidó a la dictadura de Venezuela en este momento? Nada. ¿Ninguna? No le ha hecho nada. Juan Guaidó es el presidente encargado. Pero fíjate de nombre. No legisla, no hace nada. Lo único que hace es caminar por el mundo. No es líder. Pero no es líder. No es líder. No tiene tiempo y espacio. Vamos a explicarlo, pero aprovecho, para que lo expliques tú, Ronald, aprovecho que nos escriben en la transmisión del Facebook de Martín Noticias, Gabriela Cardoso Castaño. Señores, Guaidó no es el enemigo. No gasten municiones atacándolos a él. 20 puntos. 20 puntos a este comentario. El presidente Guaidó es un presidente encargado que no maneja las Fuerzas Armadas porque las Fuerzas Armadas están en manos del dictador con armas de guerra financiadas por Rusia, entre otros países. Tenemos a un presidente que ha logrado lo que ocurrió ayer es porque el presidente de los Estados Unidos apoyó al presidente Guaidó. Teníamos a la mano derecha el tan criticado Julio Borges, reconocido como canciller a la mano derecha, del secretario de Estado y del presidente de los Estados Unidos. De su mano izquierda, el embajador Carlos Vecchio, ante todos los líderes del mundo. Gracias a quién se debe eso. Porque hay un reconocimiento internacional a ese presidente y a sus acciones. Han empezado a deliciar. Entonces las acciones van a seguir y son contundentes, como negarle la entrada a Nicolás Maduro a los Estados Unidos. No es por Guaidó, no es tanto por Guaidó. Yo le doy a esa persona 100%, pero no es tanto por Guaidó, es también por los países que están alrededor, que están cansados. No es que no están cansados, es un peligro, es la amenaza. Todos están cansados. Todos están cansados. Perdón, superando, superando a los hermanos Castro. Te entiendo, pero no es Maduro. La amenaza no es Maduro, es lo que hay detrás de Maduro, que están los Castro. Que está mucha gente detrás de él. Él es un títere. Ha habido tibieza, a pesar de que yo ayer veía toda la transmisión de la Organización de Naciones Unidas en la medida de las posibilidades. Escuché al presidente Iván Duque narrando, presentando este dossier de 128 páginas, donde narra todas las vinculaciones con grupos terroristas. Además, hablando de que es un eslabón del terrorismo a nivel mundial. Pero si ya el mundo lo sabe, estos países que son miembros... Iván Duque es un perfecto tenedor de la palabra. Pero en la práctica es lo más tibio que ha pasado con Colombia. Es lo mismo que pasa con Venezuela. Peor que Pastrana. Es lo mismo que pasa con Venezuela. Y no pueden decir los colombianos como Azula que es lo mismo... Es lo mismo que pasa con Venezuela. ¿Por qué la gente no habla? ¿Por qué Guaidó no dice lo mismo? Al menos tú que tuvo los valores de pararse en la ONU y decir lo que estaba pasando al frente del mundo. Y llamó a que no se podía tener... La historia se ha parado. Entonces la falla, señores, la falla es de nuestros gobernantes, de nuestros líderes... Claro que sí. Claro que sí. No hay liderazgo. No hay amor de pertenencia por nuestro pueblo. Mira, es inédito. La gente se está muriendo. Mira, el presidente Iván Duque ayer, con pruebas en la mano, dijo que Nicolás Maduro es un terrorista, un financista de organizaciones terroristas y narcotraficantes. Eso tuvo que llevar una investigación por parte del Estado colombiano. Ahora, lo importante, lo importante, no es lo que no se ha hecho, es lo que se va a hacer. Entonces, inédito, que... Lo que se va a hacer y cuándo se va a hacer para pasar la usurpación... Alejandro, ¿qué va a pasar? El TIAR se va a convertir en una especie de ente investigativo, donde va a ayudar a que Colombia arme algo bien organizado para poder investigar lo que está pasando con Venezuela. Y bueno, ya vimos una declaración del TIAR. ¿Qué pasa? Se está durmiendo. ¿Por qué tuvimos que esperar a que muriera tanta gente? ¿Por qué tuvimos que esperar a que se organizara la delincuencia? Porque lo que tenemos en Venezuela es un narco gobierno. Bueno, y aprovecho la palabra tuya, que nosotros no la sabemos porque somos periodistas y quizás analistas. Pero fíjate, aprovecho para explicarle un poco que la gente me ha requerido ampliar un poco el tema del TIAR. El TIAR se va a reunir en noviembre, dentro de dos meses, para hablar de la parte conjunta de una acción militar que no fue tocada en su reunión a principios de esta semana. Sin embargo, el TIAR, sumado a estas sanciones que ha emitido la administración del presidente Trump, pretende crearle a la banca, a los países de nuestra región, que son muy imperfectos y lamento reconocerlo, para que tengan mecanismos para seguir investigando dónde están esos dineros, a dónde se mueven los dineros que tratan ellos de seguir llevando a Cuba y a sus aliados. Y tenemos el acto de vergüenza de Uruguay de retirarse del Tratado Interamericano de Defendencia Recíproca. Es como una especie de Interpol. ¿Por qué? Porque ellos van a investigar dónde está el dinero, de dónde están viviendo, cómo hacen ellos para financiar si tienen tantas restricciones del oro blanco, del oro americano. Pero es un paso importantísimo, saber que quizás en Colombia, saber que en Ecuador, quizás en Perú, mucha de esta gente ha sacado a sus familiares, entonces los está acercando y los está obligando a llevarlos a una negociación real. Alejandro, lo importante, y sería importante llamar a la reflexión a la comunidad europea, porque recordemos que el TIAR es solo para los países de América. Europa tiene que mirarse en este espejo del TIAR y saber que estos narcoterroristas, estos dictadores, estos asesinos y estos delincuentes, se van a seguir refugiando en países de Europa y van a seguir lavando el dinero, producto de la corrupción y del sufrimiento del pueblo venezolano, en específico, para llevar ese dinero y lavar ese capital ante países de Europa. El mundo entero debe rechazar al dictador Nicolás Maduro Moro y que esas acciones, como las del presidente Duque, sean en consecuencia. Alejandro, estamos unidos aquí en este hemisferio. ¿Qué pasa con el otro hemisferio? ¿Qué pasa con Rusia? Donde reciben a un narco asesino y le da la mano. Putin ayer estaba con él, mientras en la ONU estaban todos reunidos. Claro, pero Putin es un doble rasero, es un doble estándar. Putin ahora aconsejarle y decirle a Maduro que es irracional no dialogar con su oposición. Y Putin no dialoga con nadie. La gente de La Habana dialoga con nadie. Pero ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué no? Porque el Estado de Venezuela está aquí con Putin y es lo que quiere su dinero. Porque Maduro no tiene la inteligencia, cinco sentidos. Ni le da la garantía, probablemente, como dicen analistas, de devolverle los millones de euros que... ¿Y Cuba le da la garantía a Putin que le va a devolver el dinero? No, pero ¿qué pasa entonces con este juego geopolítico? Lo que pasa es que simplemente... Más allá del tablero regional, más allá del tablero... Le han cambiado la punta del iceberg, ahora es Venezuela. Cuando la punta del iceberg... Es Cuba, es Cuba. No puedo entender que todo el mundo haya acogido a Venezuela ahora. Y se hayan olvidado de Cuba. Se ha entrado en la lupa y Cuba, incluso Donald Trump, en el cual yo apoyo totalmente, dice el otro día que va a sancionar a Cuba con un embargo total si no saca sus manos de Venezuela. O sea, que la dictadura de Cuba no hay que sancionarla por 60 años de represión, por 60 años de crímenes, por miles de muertos, por miles de presos, por miles de fusilados. Hay que sancionarla porque tiene sus manos en Venezuela. Eso es lo que caiga el dictador. Eso es lo que caiga el dictador, Nicolás Maduro Moro, va a ser en consecuencia la caída de la dictadura cubana. No, 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 hay que empezar por el daño más grande. Mira, mira, Marcano, dame el... Eso va a ser en jabón. Cuando hablaron en Cuba, hicieron las negociaciones de paz en Colombia, ¿qué pasó? Perdóname que te diga, pero el presidente que teníamos era un apoyador del venezolano. Y ellos estaban todos reunidos en Cuba, en la madriguera. Porque esa es la madriguera de porquería de Latinoamérica. Entonces, los Estados Unidos sancionan a Venezuela. ¿Y qué pasa con Cuba, donde están los jefes? ¿Qué pasa con Cuba? Vamos a tratar de responderle. ¿Qué pasa? Fíjate que tú hablabas de lo suave, de lo tibio que han sido con las sanciones. Hay muchos cubanos y expertos, y desde Cuba, los que no ven, que dicen que las sanciones no han funcionado en seis décadas. No, no, las sanciones ahora sí están funcionando. ¿Pero para Cuba también? Para Cuba están funcionando ahora. Pero lo que pasa es que lo que yo no estoy de acuerdo es sancionar a Cuba porque tiene sus manos metidas en Venezuela. A Cuba hay que sancionarla por sus propios crímenes. Y por sus propios... Que son muchísimas... El problema de Jandro es que Cuba... Por eso hay que sancionarla, no porque tenga la mano... Cuba tiene que... Bueno, no importa la parte de... Mira lo que está pasando con el combustible. ¿Ya te diste cuenta? Claro, pero es consecuencia de todas las sanciones. Pero debemos recordar que en el caso de Colombia, ese falso acuerdo de paz fue discutido y aprobado a las espaldas del pueblo colombiano en Cuba, de manos del presidente Manuel Santos. Pero nosotros fuimos... A nosotros nos pidieron la opinión y ganó el no. Totalmente. Y por encima del no, de la opinión... Pero pese a que ganó el no, el presidente Santos validó ese falso acuerdo de paz. Al único hombre que ha defendido a Colombia, que ha metido las manos a fuego a Colombia, lo están persiguiendo y nadie dice nada que es el expresidente Álvaro Uribe. El expresidente Álvaro Uribe está perseguido en Colombia por los disidentes de la FARA. Está perseguido por todos los grupos narcoterroristas. Es como los maravillosos... Entonces, ¿qué pasa? Nadie dice nada que maten a nuestros... No, doble lacero del que hablaba, Carlos. Eso está dado en la debilidad que tienen los presidentes mientras son presidentes y luego cuando dejan de ser presidentes. Se erigen en los más reaccionados en contra del comunismo y del socialismo y de las dictaduras. Porque cuando Álvaro Uribe... Cuando Álvaro Uribe es un líder completo. Yo no estoy cuestionando eso. No estoy cuestionando eso. Pero mientras que fue presidente de Venezuela, no tenía la misma... De Colombia, no tenía la misma... No sé si viste ayer. No me escucho. No me escucho. No me escucho. Puedo decir algo. No me escucho. Busquen la historia. Nunca llamó dictador a Fidel Castro. Lo llama dictador después que salió de la presidencia. No, no sé si viste ayer a... El extinto Hugo Chávez siempre lo llamaba paramilitar. En la ONU. ¿Qué pasó? No, no van a ser como en el dos mil tantos. Dijeron ahí que bombardearon a Ecuador y mataron. Eso no lo pueden hacer a un guerrillero. A Raúl Reyes. A unos guerrillos. Exactamente. Y eso no lo van a hacer con Venezuela. Y le preguntaron. Entonces, ¿los misiles de ustedes llegan en nueve minutos a Bogotá? ¿Tienen miedo? Porque saben que Colombia tiene la capacidad de sacar a la bomba de Venezuela. Y es la actitud que lleva el presidente Iván Duque a presentar el 328 páginas. Pero entonces nadie habla de eso. Nadie habla de que Colombia es el directo afectado. Bueno, pero fíjense. Estamos hablando de la madriguera como tú la describiste en Cuba. Vuelvo al tema Cuba. Que es importantísimo entender cuál será la jugada del principal aliado de Juan Guaidó, que es el presidente de los Estados Unidos y de los 50 países. Porque no salir de lo que está ocurriendo en Cuba, del comunismo, de la influencia que tiene, a pesar de que te lo iba a decir, en Venezuela y en la región todavía, el castrismo, entonces no se está haciendo nada. Entonces, ¿será que esa alta geopolítica, que vuelvo y repito, nosotros no la podemos entender porque no estamos en ella? No es menos cierto que después de la muerte de Fidel Castro y la enfermedad de Raúl Castro y el desapego al liderazgo de la dictadura, ellos han bajado su estatus en la región. Pero entonces es el momento de atacar. Pero sigue siendo la madriguera. ¿Por qué? Porque aquello es un sistema, aquello no es un hombre, aquello es un sistema dictatorial de 60 años que dejó una estructura, el fallecido dictador dejó una estructura montada para cuando pasaran 30 años más todavía estuviera funcionando. Y fue lo que pretendió hacer el exdictador Hugo Chávez, el exdictador. Alejandro, esa gente que está ahorita ahí en Cuba, ellos vienen entrenándose de que eran unos niños. Esas tienen la misma mentalidad. ¿Y qué pasa? Mira, en Venezuela, los gobernantes de Venezuela son los cubanos. Maduro es simplemente un títere. ¿Y los rusos? No, dijo el mismo presidente Donald Trump. Es un títere. ¿Entonces qué está pasando? Ese pobre títere está apoyando la porquería porque quiere vivir bien. Yo quiero ir un poco. Quieren arrancarle la cabeza al títere y no al titiritero. Ahí pasa. Termina esta reunión de la Organización de Naciones Unidas que tiene la mirada del mundo puesta sobre ella. Y lo que está ocurriendo. Además de muchos problemas, incluyendo la política nacional, el enfrentamiento que tiene ahorita el Partido Democrático y Republicano, intentando hacer un impeachment al presidente de los Estados Unidos. La Poloci. Ajá. Pero bueno, son los dos grandes partidos. Es una situación local que se debe resolver y que tiene que resolver el Congreso. Pero, entonces, termina la reunión Estados Unidos con la amenaza en el Medio Oriente. Estados Unidos, como decía Ronald, sigue apostando al caso Venezuela para detenerlo. ¿Por qué? Pero, ¿qué pasaría si Donald Trump no sale presidente? ¿Qué pasaría si sale un demócrata? ¿Qué pasaría si sale Berni Sánchez? No, no tú la lectura. Simple y llanamente apoya a ese. Entonces, se repetiría la lectura de Obama. Un momento, Alejandro. ¿Cómo vas a saber tú lo que puede pasar si en el momento los partidos en los Estados Unidos, demócratas y republicanos, están en contra de la dictadura? O sea, hay muchas cosas que pueden pasar. No, no, no. Pero aquí cuando el presidente Obama no se hizo nada en contra de la dictadura de Dios. Obama es uno. Hubo ciertas sanciones que existió la Administración de Pérez. Permíteme un segundo. No, no, no. Recuerde que vivimos a Obama caminando en Cuba. No, no, no. Y negociando con la cabeza de la serpiente. Porque sabemos lo que pasó. Es que en este momento no estaba como están las cosas ahora. No habían tantas denuncias. Señorita, si me lo permite. No estaba tan evidente. No puedes hablar de Obama. Obama hace cuatro años o seis años. Ahora el futuro, ¿cómo están las cosas? En esto, Eduardo, Don Vargane dice que no dejas hablar a nadie. Es correcto, es correcto. Es una mujer. Pero bueno, es una mujer. Es una mujer. Pero bueno, te digo algo. Sorry. No, no, no. No, no, tranquila. Aquí hay libertad y puede hacer lo que tú quieras. Te digo algo. Adelante. Los demócratas. Perdón, en el marco del respeto. En mi poco conocimiento de la política nacional, digo que los demócratas en estos tres años no han legislado. Han solamente... ¿En tu opinión? En mi opinión. Han solamente buscado la forma de hacer un impeachment al presidente. Ahora, ¿qué pasa? No se lo van a hacer, en mi opinión también. Pero ¿qué pasa si se lo hacen? ¿Qué pasa si un Bernie Sanders, un Joe Biden... Se pierde todo el trabajo hecho. Se reestructura de nuevo todo lo que sea. Yo veía en cuanto a política interna de los Estados Unidos. Ver al senador Ruiz Scott proponer ante el Senado una reforma del TPS que beneficiará a los venezolanos, recordando que los demócratas, esta propuesta nace de los demócratas. Y los demócratas dicen que no, obviamente, los demócratas lo que buscan es que no sea reelecto el presidente de los Estados Unidos. Cosa que va a ser bastante difícil, porque goza del apoyo interno y el apoyo internacional. Entonces, y quería opinar acerca de lo que dice el amigo acá, que el títere y el titiritero. Pero el que le da oxígeno económico a los hermanos Castro, al régimen castrista, es Venezuela. Y al caer, al fracturarse ese lazo económico que viene del narcotráfico y del terrorismo, deben morir la dictadura. Lo que no sabe mi amigo Marcano, es que el Castro, Marcano Ronald, es que no sabe que los Castro ya tienen un sucesor para que le siga dando oxígeno. El problema no es... Se lo pueden quitar ahora mismo, el sucesor... El problema, yo creo que estamos enfocados en algo como los Estados Unidos, que no viene al caso. Estamos enfocados en Cuba, que es donde está la podredumbre. Pero nos olvidamos de que el problema está dentro de Venezuela y que no hay liderazgo. El presidente interino Guaidó no tiene el liderazgo... ¿Cómo no va a haber liderazgo? Pero lo ha perdido. Quizás ella lo está llevando a su liderazgo, lo ha mermado, y no ha conseguido grandes cosas precisamente... Pero es que no podemos hablar, no podemos hablar, que se pierde un liderazgo cuando vemos una reunión, como la de ayer, con el canciller y el embajador nombrado por el presidente Guaidó. Es decir, hay comunicación. ¿Ustedes piensan que el presidente de Estados Unidos no se comunica con el presidente encarnado de Venezuela? ¿Entonces el liderazgo no es el presidente de Estados Unidos, no lo tiene Guaidó? No, 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 evidentemente es la primera potencia del mundo y gracias al apoyo del presidente de los Estados Unidos, al presidente Guaidó, han ocurrido todos los apoyos de la región. Claro, lo que no podemos desconocer son el sin sabor que tiene el pueblo, que quiere una salida urgente, que ve la parte política y hay una merma de... Y ojo, repito, él no es nuestro enemigo, pero tenemos que poner los puntos sobre la guía. Alejandro, la disidencia ha pasado en este tiempo por mucho. Han habido diferentes líderes, ninguno ha sabido enfocar el país, ninguno ha sabido llevar al país por la dirección que debe, porque realmente el pueblo venezolano es el que tiene que tomar. Yo te entiendo, pero todo el mundo, todo el mundo no está adentro. Cinco diputados de la Asamblea Nacional encarcelados, torturados, es el terrorismo de Estado. ¿Cómo hizo Hitler? Necesitamos el cese de la usurpación y necesitamos volver a la paz de la región. Señores, quiero robarme estos dos minutos por una opinión, aunque cambie diametralmente de tema, la misión de nosotros aquí en Radio y Televisión Martín es llegar a ese pueblo oprimido de Cuba. Nos está escribiendo Joandris Verane, hay que ser eco de los cubanos que se encuentran en las fronteras de Estados Unidos, que son víctimas del secuestro del crimen organizado en México. Es que es parte de lo mismo, es parte de lo que estamos viviendo con esta gente. Es que es toda una parte que viene, porque el autor intelectual de que esos cubanos estén allí se llama Barack Hussein Obama, porque fue el que derogó... Eso no es atacar a un presidente de Estados Unidos y no atacar al problema que es los hermanos Castro. No, 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 es que él derogó una ley pies secos, pies mojados, pero adjuntó una ley de ajuste cubano, porque no tiene nada que ver una ley pies secos, pies mojados, que son la gente que llegan por el mar, a una gente que está en la frontera. Nada que ver, y él las cortó las dos de raíz. Pero tampoco hay acuerdo con México. Acuérdate que México tiene un nuevo gobierno y están pasando por una situación, si no lo saben ustedes, un poco socialista. Entonces, ¿qué está pasando? Los mexicanos de pronto están de acuerdo con los cubanos y por eso están presionando a la gente que está en la frontera. Ahora, no le pueden dejar todo a los Estados Unidos, porque los Estados Unidos no es Dios. Quieren ser papá Estado, no, Estados Unidos tiene su propio problema. Exactamente, entonces se está desenfocando en lo que está pasando aquí. Y sin embargo se cumplen, ayer veíamos como un juez de inmigración, y que es lo importante, que exista seguridad jurídica y el Estado de Derecho, como al llamado polizón cubano, un juez de inmigración le otorga el asilo y vino dentro de un avión de forma ilegal. ¿Por qué? Porque se le creyó su miedo creíble. Esto es un país donde se cumple el Estado de Derecho. Aunque no pretendamos que todo lo debe resolver Estados Unidos o el mundo. Aquí se cumplen los derechos humanos, Alejandro. Mira, mírate a ti, mírate a mí. Soy colombiana, tú eres cubano, él es venezolano, cubano, perdón, y tú eres venezolano. Habemos tres naciones aquí y todos tenemos el derecho a hablar. Pero se nos acaba el tiempo porque el tiempo es implacable en la tradición. Necesitamos liderazgo en Venezuela. Gracias por habernos acompañado, gracias por este entretenido debate. A pesar de que hubo muchas críticas por la gritería, sin embargo, me voy satisfecho. Igual, gracias a ustedes.